Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Gómez, bienvenidos al canal de Ingenio Comunicaciones. Hay personas que me han preguntado cómo crear las preguntas frecuentes en Facebook desde el Meta Business Suite. Este video es una actualización de un anterior video que hice explicando cómo crear las preguntas frecuentes, tanto si se tiene la página en la versión clásica como en la nueva experiencia de páginas. Entonces, para poder crear esas preguntas para las personas que visitan nuestra página web y accedan al Messenger o para quienes visiten nuestra página que está en la nueva experiencia de páginas o el nuevo diseño de páginas, lo vamos a hacer a través del Meta Business Suite. Para poder hacer eso, vamos a este ícono que parece un átomo que dice Entérate de las novedades. Configura nuevas automatizaciones que te ayudarán a ahorrar tiempo y responder los mensajes más rápido. Y vamos a ver que la plataforma nos ofrece una serie de sugerencias. Por ejemplo, podemos asignar conversaciones, es decir, asignar nuevos mensajes a personas de nuestro equipo y podemos aquí probar esta plantilla, vamos a decirle así. Los canales donde podemos aplicar esta automatización es a través de Messenger e Instagram. Esto va a suceder cuando recibamos un mensaje nuevo en una conversación que no esté asignada a nadie en nuestro equipo. O sea, nuestro equipo lo conforman los administradores, los editores de la página que tengan acceso a la mensajería de nuestra página. Vamos a poder asignar esta conversación o este chat o este mensaje a cualquier persona, parte de tu equipo o a personas en concreto también que están dentro de nuestro equipo. Aquí van a aparecer las personas que pertenecen a nuestro equipo o que administran nuestra página. Elegimos a una de ellas para que se encargue de este chat o de este mensaje. Guardamos los cambios. Primero activamos la casilla de asignar conversaciones, guardamos los cambios y listo. Identificar mensajes sin responder, es decir, los mensajes que no recibieron una respuesta de nuestra parte. Antes de activarlo, vamos a elegir el canal donde deseamos que la plataforma identifique esos mensajes que no hemos respondido. Cuando sucede esto, cuando un mensaje no ha recibido respuesta de la página, en este caso de mi página de Ingenio Comunicaciones, transcurrido cierto tiempo. Acá debemos elegir cuánto es el tiempo que nosotros estimamos que debe haber transcurrido para que la plataforma nos avise que hay mensajes sin contestar. Podemos elegir hace 6 horas, 12 horas o 24 horas. Elegimos la respuesta y luego seleccionamos la acción que va a realizar la plataforma. O sea, qué acciones quieres que se aplican automáticamente a los mensajes que están sin responder. Vamos a seleccionar aquí una opción de estas que aparecen aquí. Marcar para seguimiento, marcar como no leído o agregar una etiqueta. En este caso yo voy a colocar marcar como no leído. Y elijo la plataforma y pongo activado. Entonces voy a guardar los cambios y automáticamente me sale este mensaje que dice que los cambios se guardaron correctamente. Ahora vamos a las palabras clave personalizadas. Vamos a probar aquí. Vemos que es la misma plantilla, solamente que cambian las opciones. Antes de activarlo vamos a ingresar o configurar todo lo que está aquí debajo. ¿Dónde queremos la automatización? En el caso de las palabras clave personalizadas solamente tenemos la opción de activarlo por Messenger. Si vemos aquí hay un signo de exclamación donde la plataforma nos reitera que esta automatización solo está disponible en Messenger. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Ingenio Comunicaciones recibe un mensaje que contiene alguna de las palabras clave seleccionadas. Por ejemplo, vamos a poner aquí palabras clave Ingenio Comunicaciones para identificar esta plantilla que voy a configurar. Y aquí vamos a agregar hasta 5 frases o palabras clave. Se enviará una respuesta automática cuando se reciba un mensaje que incluya alguna de las palabras clave que nosotros ingresemos aquí. Vamos a agregar hasta 5 frases o palabras clave. Cada una separada con un Enter. ¿Qué acción se va a realizar cuando la persona escriba algún mensaje con estas palabras clave que yo he colocado? ¿Qué acción se va a realizar cuando la persona que esté tratando de comunicarse con nosotros escriba alguna de estas palabras clave? Enviarán el mensaje que nosotros vamos a colocar a continuación. Las respuestas automáticas se enviarán en el instante cuando el mensaje entrante contiene las palabras clave exactas y el chat está inactivo durante al menos 15 minutos. Entonces aquí podemos agregar el mensaje que se va a generar o en este caso la respuesta que se va a generar cuando la persona o el usuario de nuestra página escriba una de estas palabras clave. Aquí en estas estrellitas podemos personalizar nuestro mensaje. Por ejemplo, podemos colocar hola y agregar el nombre del destinatario, el apellido de la persona que nos escribe, el nombre completo, el nombre de la página, el enlace de la página, el sitio web, el número de teléfono, dirección de correo y dirección. En este caso voy a poner nombre del destinatario. Me sale Lucía porque estoy en mi sesión. Te responderemos a la brevedad. Gracias por comunicarte con nosotros. Podemos insertar aquí un emoji. Hay algunos emoji que no están disponibles. Cuando les salga ese cuadro es mejor borrar el emoji e insertar otro. Y finalmente podemos agregar nuestro sitio web, número de teléfono o dirección de correo. Cuando ya estamos seguros de los cambios vamos a guardarlos. Acá se genera una vista previa de lo que el usuario va a ver. Cuando ya estamos seguros de que eso es lo que deseamos que se autogenere al momento de que alguien nos escriba. Activamos estas palabras clave personalizadas y guardamos los cambios. Ahora vamos a página recomendada. Esto es cuando alguien recomienda nuestra página a otra persona. Este mensaje se puede utilizar después de que alguien comparta públicamente que recomienda tu página. Entonces cuando alguien realice esa acción puedes personalizar el mensaje para agradecerle o enviarle una oferta o iniciar una conversación. Esta respuesta solo está disponible en Messenger. Luego vemos cuando sucede esto. Cuando alguien comparte públicamente que recomienda la página. Ojo, esto solamente va a suceder cuando alguien comparta públicamente que recomienda tu página. Si la persona recomienda tu página pero lo hace solo para sus amigos. Entonces no se va a poder generar esta respuesta. Esta respuesta se va a enviar 10 minutos después de que alguien comparte públicamente que recomienda tu página. Este es un mensaje que nos genera la plataforma. Nosotros lo podemos cambiar a nuestro gusto. Pero dice hola gracias por recomendarnos. Nos alegra que hayas tenido una excelente experiencia. También podemos agregar un botón. Es decir la URL de nuestro sitio web. Podemos agregar algún archivo multimedia. Entonces si no queremos agregar ningún botón eliminamos el botón. Aquí vamos a tener la vista previa del Messenger. Cuando ya estemos seguros de todos los cambios que hemos hecho. Le damos a activar y a guardar los cambios. Luego vamos a página no recomendada. Es decir cuando alguien de repente hace una publicación y no recomienda nuestra página. Esto también solamente se puede utilizar en Messenger. Entonces cuando alguien comparte públicamente que no recomienda tu página. Puedes utilizar esta automatización. Este mensaje se va a enviar 10 minutos después de que alguien comparte públicamente que no recomienda tu página. El mensaje que la plataforma nos sugiere es el siguiente. Hola sentimos que tu experiencia no haya sido positiva. Dinos cómo podemos mejorar. Podemos también personalizar el mensaje. Agregando el nombre del destinatario. Etcétera, etcétera. Agregando un emoji. Agregando un botón. En fin. Luego vamos a activarlo y a guardar los cambios. Luego vamos a información de contacto. Esta automatización también solo está disponible de momento en Messenger. Esta automatización va a ocurrir cuando recibamos un mensaje que pregunte por nuestra información del contacto. Y este mensaje se va a generar también cuando el chat esté inactivo durante al menos 30 minutos. Aquí también tenemos una sugerencia de la plataforma acerca del mensaje que se va a enviar. Dice, hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recibimos tu mensaje y alguien te responderá en breve. Nosotros también aquí podemos cambiar esto o agregar. Por ejemplo, si deseas comunicarte directamente con nosotros, puedes llamarnos a tal número. O comunicarte vía WhatsApp a tal número, etcétera, etcétera. Activamos la casilla de información de contacto y guardamos los cambios. Otra automatización es la respuesta a un comentario. Esta respuesta a comentario también solo está disponible para Messenger. ¿Qué va a suceder cuando configuremos esta respuesta a un comentario? Cuando recibas un comentario que contenga hashtag que tú vas a incluir, se va a generar este mensaje o esta respuesta. Puedes agregar hasta cuatro hashtags y respuestas. Entonces ya tenemos los hashtags y por cada hashtag vamos a editar y configurar el mensaje. Por ejemplo, si alguien pregunta por información, le podemos colocar hola, gracias por comentar. Si deseas mayor información, puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico. Y aquí colocamos nuestro correo, si lo tenemos aquí y listo. Activamos la respuesta a comentario y guardamos los cambios. Finalmente vamos a elegir la automatización de recordatorio de citas. Esta automatización también solo está disponible en Messenger. Este mensaje se va a autogenerar cuando alguien haga una reserva, haga una cita a través de tu página. Este mensaje se va a enviar 24 horas antes de la cita. Acá podemos agregarle un hola, agregar el nombre del destinatario y colocarle no olvides tu cita de hoy, te esperamos. De igual modo podemos agregar algún archivo multimedia, agregar un botón. Esto es para todos los mensajes que podamos automatizar. Activamos el recordatorio de citas y guardamos los cambios. Esta es la parte que Facebook nos ofrece a modo de sugerencia. Pero también nosotros podemos tener nuestras propias automatizaciones. ¿Cómo creo yo una nueva automatización para mi página? Pues simplemente le doy clic aquí a crear automatización y vamos a poder crear de acuerdo a las plantillas que nos ofrece Facebook, que ya las hemos revisado. O podemos empezar desde cero. Dentro de las plantillas sugeridas de Facebook tenemos la respuesta instantánea que esta la tengo activa. Es decir, cada vez que alguien me escribe a Instagram o a Facebook de la página, de la cuenta de marca, se va a generar un mensaje de bienvenida. Este también lo tengo configurado para las personas que me escriben cuando yo estoy ausente o cuando es de noche y no estoy disponible. Aquí en la parte izquierda de la pantalla también tenemos un acceso directo a los tipos de objetivo o las automatizaciones que podemos realizar. Saludar a las personas, compartir información, organizar mensajes, enviar confirmación y seguir. Podemos buscar plantillas también o empezar desde cero. En el caso de las preguntas frecuentes voy a usar de ejemplo las preguntas frecuentes que ya yo he generado y vamos a colocar editar automatización. En el caso mío las preguntas frecuentes las tengo activadas para que se generen tanto en Messenger como en Instagram. Esto va a suceder cuando una persona abre un nuevo chat con Ingenio Comunicaciones en estas plataformas que yo he seleccionado. ¿Cuáles son las acciones que se van a realizar? Va a mostrar las preguntas frecuentes como mensajes sugeridos para que la persona pueda elegir dentro de ese grupo de preguntas y enviarlas para que se genere a su vez una respuesta automática. Aquí tenemos la pestaña de Messenger y la pestaña de Instagram. En el caso de Instagram yo ya tengo configuradas las preguntas. Algo muy importante que no debemos dejar pasar es que cada vez que nosotros configuremos una pregunta y respuesta automática para Messenger es activar esta casilla que dice agregar al menú. Si no activamos esta casilla las personas que nos escriban no van a poder ver el menú de preguntas frecuentes que nosotros hemos agregado a la página. Antes en las páginas con la versión clásica las preguntas frecuentes aparecían del lado inferior al banner en el extremo izquierdo de la pantalla. Cuando las páginas cambian al nuevo diseño ya no muestran las preguntas frecuentes como lo encontramos en las páginas con diseño clásico. Al activar esta casilla se va a generar un menú al que nuestros usuarios o las personas que deseen comunicarse con nosotros van a poder acceder una vez que abran el botón que los lleva a la mensajería instantánea en este caso en Messenger. Si se dan cuenta en Instagram no existe el botón de mensaje solamente en Facebook Messenger. Al lado del icono de emoji se van a poder ver tres rayitas que al momento de cliquear nos va a abrir un menú desglosable con estas preguntas y respuestas que estamos generando. Guardamos los cambios y listo. De esta manera es que ustedes van a poder agregar las preguntas que ustedes estimen las personas o los usuarios de su servicio de su página puedan hacerles. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia acerca de este u otros temas relacionados con la gestión y administración de las redes sociales puedes escribirme en la caja de comentarios o enviar un mensaje directo a la cuenta de Instagram de Ingenio Comunicaciones y con mucho gusto estaré revisando sus mensajes y ayudándoles a resolver cualquier problema que pudieran presentar. No olvides suscribirte al canal, a dejarme un like si te gustó el video y a compartirlo para que otras personas también puedan acceder a esta información. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.